Arrancando adelante, me cago en tu gato Ese cabrón tiene cara de sapo Yo he puesto que no te da como este bellaco Yo te toco en la disco y se te mojan todos los tacos Siempre te veo, aunque no te sigo Te toque de la cuenta el pana mío Es que estás bien dura, se lo digo Y te mando corazones al envío Cuando te llenas la luna Ojalá que cada vez que yo la miré Tú la miras también Y recuerde la primera vez Y por si acaso Yo no te olvido No te lo digo pa' volver Pero si quieres volver aquí estás Yo no me he quitado Yo no te olvido No te lo digo pa' volver Pero si quieres volver aquí estás Todavía yo no me he quitado Regalas a la muerte Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú necesitas pa' chingar conmigo Que hasta el weekend entero Quédate el weekend entero No te lo digo pa' volver Pero si quieres volver aquí estás Todavía yo no me he quitado Mami Primer panty que te quité Los nervios por poco te matan Yo no te olvido Yo no te olvido No te lo digo pa' volver Pero si quieres volver aquí estás Todavía yo no me he quitado Arrancando adelante Me cago en tu gato Ese cabrón tiene cara de sabor Yo apuesto que no te da como este bellaco Yo te toco en la disco y se te muevan todos los tacos Siempre te veo aunque no te sigo Te toqueo de la cuenta el pana mío Es que estás bien dura Se lo digo y te mando corazones en el en vivo Regala hasta la muerte Y así seguimos Dímelo flow Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gracias por ver el video.